Saludos amigos, nosotros a lo nuestro y como lo nuestro es un proceso intelectual importante hoy estoy un poco sin pánico, pues como todos los martes llega nuestro consultorio de la historia que hoy nos va a traer un pequeño relato de una consulta que en este caso me he hecho yo a mi mismo y que va en relación a una mujer de cuyo nombre prácticamente todos conocemos y supongo que la forma en que ha llegado hasta nosotros ese nombre a su protagonista no le hubiera gustado demasiado que haya servido su nombre como polémica y este nombre es Isabel Zendal y la polémica naturalmente está en el traído y llevado hospital madrileño que se ha utilizado para, imagino que no el gusto de la protagonista como arma política arrojadiza de unos contra otros Isabel Zendal fue una extraordinaria mujer que seguramente si no hubiera ocurrido lo que nos ha ocurrido en el mundo en el año 2019 y siguientes pues posiblemente seguiría tan desconocida como lo era hasta ese momento fue una gran mujer a la que la humanidad le debe mucho mucho, pero no solo porque le diera nombre a un hospital madrileño sino porque fue una pionera, una mujer valiente que al lado del doctor Balmís y en compañía de su hijo y de otros muchos críos fue capaz de recorrer el mundo para salvar de la prácticamente ineludible muerte que suponía para todos aquellos que contraían la viruela el relato no es largo, son 8 o 9 minutos aproximadamente pero está condensado y aquellos que tengáis interés en conocerlo veréis como nada de lo que hoy disfrutamos en la vida la que nos parece que es todo tan sencillo y tan fácil no ha resultado fácil el llegar a este momento en el que bueno, hablamos de vacunas pero es como algo normal que se compra poco menos que en los supermercados para llegar ahí hay mucho trabajo, mucho sufrimiento y como no decirlo, también mucha muerte en fin, como siempre os digo, espero que os guste esta respuesta a mi propio consultorio y bueno, sigamos la vida mientras nos dejen hasta que los tambores de nuevo nos vuelvan a sorprender en nuestros finos oídos y nos vuelvan a dar a la tabarra un saludo amigos ¡Gracias!